A ver, vamos a este asunto que se ha vuelto para el cierre de semana espinoso, espinoso para el gobierno, para el gobierno federal y en particular para el presidente de la república. Primero vamos, si les parece, recuperamos la información, las reacciones y analizamos brevemente por qué es un asunto que ha raspado al gobierno. Les comento, el portal Latinus publicó ayer jueves una investigación periodística titulada Salvando al soldado Epic Menio el crédito de 150 millones de pesos que le dio el gobierno. Así se llama el reportaje. Esta pieza periodística de investigación destaca que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una excepción para su amigo y documentalista personal Epic Menio Ibarra, pues a través del banco gubernamental Bancomext le otorgaron un crédito de 150 millones de pesos a su empresa Argos Comunicación. Según se lee en el contrato que obtuvo en el portal Latinus, en este reportaje Salvando al soldado Epic Menio, Argos Comunicación obtuvo un préstamo en dos partes. La primera, 100 millones de pesos y la segunda, 50 millones de pesos. ¿Cuándo le otorgaron el préstamo? ¿Se trata de un trámite hecho antes de la administración del presidente? López Obrador no. El préstamo se lo dieron el 16 de junio de 2020 según el convenio firmado entre la empresa y Bancomext. El primer préstamo de 100 millones de pesos se establece en el convenio porque se tiene que explicar en el convenio para qué se va a usar el dinero, porque es dinero público. Servirá para la preproducción, producción y postproducción de las series de televisión que Argos Comunicación de Epic Menio Ibarra está realizando para diferentes plataformas como Netflix. Mientras tanto, los 50 millones de pesos que corresponden al tramo B va a ser utilizado para adquirir equipo de filmación y solventar cualquier necesidad de capital que tenga la empresa, además de adquirir insumos, pagos de gastos, remodelaciones, etc. En el 2024, que es el año en el que López Obrador termina su gobierno. El mecanismo y aquí viene la parte controversial porque de verdad que todo lo anterior no es más que la explicación de un trámite que en efecto cualquier empresa puede hacer. Si cumple los requisitos, pues cualquier empresa se supone podría acceder a estos créditos, no se supone, pero el asunto es que el préstamo que le dieron a Argos Comunicación a través de Bancomext fue a través de una figura legal que el presidente López Obrador. Este año se dispuso a combatir, acabar, eliminar con el argumento de que promueve el oscurantismo y la falta de transparencia en el uso del dinero, los famosos fideicomisos. Si se acuerdan, la desaparición de los fideicomisos y cuál fue el argumento del presidente, la utilización de dinero público a través de esa figura del fideicomiso en favor de empresas privadas y en favor de gente que no tenía por qué acceder al dinero público. Bueno, pues ese fue, ese fue el argumento, esa fue la herramienta que usó Bancomext para darle el préstamo a Argos, un fideicomiso por 150 millones de pesos. El otro punto de cuestionamiento es que se da el préstamo a mediados del año pasado, justo cuando el presidente López Obrador salió públicamente a decir que su gobierno no iba a rescatar, su gobierno no le iba a dar dinero público a las empresas para que salieran de la crisis. Pero a la empresa de Pigmenio Ibarra, un documentalista cercano, nunca lo ha ocultado, cercano al presidente López Obrador, a él sí le tocó un préstamo no de 25 mil pesos como a las microempresas, a fondo perdido, ¿no? Bueno, no a fondo perdido, a dos años me parece para pagar, no. A él le tocó un préstamo de 150 millones de pesos. Esta es la otra cosa que han cuestionado muy fuerte esta mañana al presidente López Obrador. El documentalista de Pigmenio Ibarra ya se pronunció en sus redes sociales, dijo que va a aclarar esto que calificó, dijo él, un libelo, una infamia de parte de Carlos Loret de Mola, que fue quien presentó en su portal Latinus esta investigación. Esta mañana el presidente López Obrador también responde a este reportaje y lo hace. Uno, atacando al presentador de las noticias, a Loret de Mola. Dos, argumentando que los bancos Bancomex o Nacional Financiera pueden dar préstamos. Tres, diciendo que incluso Kimberley Clark de Claudio X González tiene un préstamo. Cuatro, negando que se hubiera tratado de un favor. Dice el presidente, su gobierno no da chayotes a los periodistas para que hablen bien de su gobierno. Así lo explicó. Puede ser cierto porque Nacional Financiera y Bancomex dan créditos a las empresas y la empresa de Epimenio tiene la posibilidad de recibir créditos, estos 150 millones. Es una nota de un periodista muy objetivo, muy profesional, muy independiente, honesta, íntegra. Loret de Mola. ¿Qué le digo al señor Loret de Mola? Epimenio Ibarra es un periodista honesto, no es chayotero y que nosotros no apoyamos, no damos créditos a periodistas para que hablen bien del gobierno. No subvencionamos a medios de comunicación, a nadie, a nadie. Lo que sí me consta es que Epimenio Ibarra es un periodista honesto. En el caso de Nacional Financiera y de Bancomex, son bancos para dar créditos a empresas. Como sabía que me iban a preguntar eso, nada más quería informar que Kimberly Clark, donde participa Claudio, que es González, tiene también un crédito de mil millones de pesos en Bancomex y así otras empresas. Bueno, pues ahí está la postura del presidente. Estaremos muy atentos porque es obviamente obligatorio presentar la postura de Pigmenio Ibarra una vez que el comunicador y productor de audiovisuales también fije su postura. Pero, por supuesto, que lo que llama la atención, lo que queda en la mesa para el cuestionamiento es más allá si el presidente opina lo que él piensa y opine de Carlos Loret de Mola o de cualquier otro periodista. Eso es la opinión del presidente y está en todo su derecho de expresarla. Y de los aludidos responder, si así lo consideran. Pero el punto central aquí es la información revelada, porque no ha sido negada. Dos, que se utilice la figura del fideicomiso cuando se supone que el gobierno va en contra de eso. Y tres, que se haya dado en un momento de crisis cuando al resto de las empresas se les negó el monto. Cuatro, que haya sido para una empresa que tiene contratos de producción de audiovisuales en el extranjero y que está siendo financiada con recursos públicos. Y más allá de que se tenga derecho o no, porque puede tener derecho, seguramente tiene derecho en Pigmenio Ibarra y su empresa y cualquier otro empresario a solicitar el préstamo y si cumple los requisitos a que se lo den. Lo que resulta cuestionable es que en un momento tan crítico, desde el punto de vista económico para el país, de la negativa que se le dio a millones de empresas a acceder a recursos, a préstamos, a financiamientos desde el gobierno, haya una excepción con un hombre o con un personaje, un empresario cercano al presidente. Lo correcto, digamos, no porque sea ilegal, sino lo moralmente correcto en términos del presidente sería que la empresa devolviera el dinero y se cancelara el préstamo. Eso sería, digamos, lo moralmente correcto en términos del presidente. Pero más incluso allá de eso es, ¿cuál es el criterio entonces en México? ¿Y qué diferencia hay con estas cosas que se hicieron en el pasado? Porque se hicieron también en el pasado, ¿no? Este, y no vale decir que, ah, es que ahora fueron 150 millones y antes eran miles de millones. Es exactamente lo mismo. Es esa práctica de favorecer a quienes están cercanos al poder. Eso hizo Peña Nieto, eso hizo Calderón, eso hizo Fox, eso hizo Salinas. Favorecer siempre a los cercanos. Celebramos, en este medio celebramos, de verdad, que el gobierno de la república haya cerrado la llave al financiamiento a los medios de comunicación como operaba antes. Lamentamos profundamente que haya estas excepciones, porque entonces, de fondo, las cosas siguen igual. Gracias por ver el video.